1, 2, 2, 2, 2. 3, 2, 3, 2, 1, 2, 1. Gracias. 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 Hello. Good evening. Good evening. Hello. Welcome. Welcome. Thank you. Okay. Before we start, let me tell you, they're right here in the area where I'm living. It is raining cats and dogs, you know? It is raining cats and dogs. Do you know what is that? Yes. Para nosotros en español suena raro que dice que está lloviendo gatos y perros, no? But for American, they understand that it's a heavy rain. Acá nosotros decimos de otra forma. ¿Cómo decimos en El Salvador cuando está lloviendo muy fuerte? A ver el campo. Está lloviendo acá en paradas. Ah, ok. Es más común ese que dice Rolando. But en inglés we say that is raining cats and dogs. You know? Cats and dogs. No, no. Así es que esperemos que la energía no nos falle. Eh. Está bastante helado. Bueno, todavía estoy con mis síntomas de mi gripe. Por eso tengo que estar. Eh. Abrigado, no? así es que ustedes tranquilos hasta con el ventilador puesto ojalá se recupere pronto no, ya vamos en eso porque es necesario estar bien ok, veamos tenemos only 6 si todos estuviésemos conectados en los primeros 5 minutos avanzáramos más porque iniciaríamos de una pero a veces damos un poco de tiempo para permitirle a algunos que tal vez van en tráfico que puedan llegar a sus casas hay algunos que no vi ayer espero verlos hoy aquí estamos ok, Liliana is there, welcome thank you let me see somebody out according to my list let me check out de acuerdo a mi lista ayer Adriana ahí está Adriana hoy eso es bueno yes I'm here ok ok Azucena Azucena no la veo hoy no no don Javier is coming ok let me see doña Liliana Valencia ayer ayer no estuvo ni la anterior si la anterior pero por la lluvia no me conectaba ayer si no me pude conectar por el trabajo pero en la anterior estuvo tratando pero si pero anoche si totalmente no me pude conectar por el trabajo pero antenoche si estuve por ratitos y me sacaba ah ya deje ver si es cierto muy cierto ahí está vamos a quitarle el color que tiene ok y le vamos a poner blanquito ok ahí está si por eso me gusta me gusta consultarles porque eso de la asistencia es muy importante a veces ustedes pueden cumplir con todas las actividades pero si su asistencia no les da el 80% es bien difícil vean la lluvia ha reseado más fuerte todavía esperemos que la energía nos nos abandone y si hay un corte yo voy a a tratar de no más regrese pues conectarme porque no no quiero que perdamos el hilo que llevamos lo bueno que la plataforma registra cuando alguien está cuando alguien aparece ese y por algún motivo uno no lo registra siempre queda grabado bueno ahorita vemos only seven only seven tenemos pocos bueno en mi caso como yo me acostumbré a trabajar con más de más de 40 50 entonces ahorita cuando veo así poquitos me preocupo pero bien ahí estamos felicitar a Rolando Arias porque desde que le ayudamos ahí él ya está pendiente ahí rapidito nomás estamos abriendo sala y él ya está ahí eso es bueno muchas gracias jajaira is coming hello jajaira hello porque está triste jajaira no soy triste you look sad today I don't know why ah bueno ahorita ya le cambió porque ya se sonrió mire se da cuenta como la como la energía cambia rapidito en uno sí ok I got solo espero dos más la mitad más uno y vamos y vamos y en como está el clima en su área llueve o no llueve es reino y reina chul 10 ok van a car en dos pero no es una lluvia fuerte no adriana yes 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 ok how how do you say huracán hurricane yes like this ok like hurricane yeah say it hurricane hurricane no hurricane hurricane ok better in that way hurricane será o no será hurricane ahí está brenda mire para los que decían que brenda no se iba a conectar ahí está hello brenda welcome how is the weather in your area it is raining yeah or not raining are you ready no i said if it is raining raining yes raining what no it's not raining there no ok bueno entonces solo por acá donde vivo es que llueve mucho bueno al rato y le ponemos así como una zona en Colombia que le llaman el cielo roto porque bueno en todas las veces que he estado ahí siempre llueve al final consulté y me dicen no aquí le dicen el cielo roto porque siempre sea invierno o verano como le llamen siempre llueve entonces creo que estoy en un lugar igual la mayoría de veces llueve mucho ok ok i got tens now i'm going to check out the attendance in some minutes we are going to start talking about the new topic that we have for today let me see where we are we are going to start miren que hoy tenemos varias presentaciones que ver y necesito también la participación de todos y todas sin miedo no fear significa no tenerle miedo a nada let me see something here no 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 solo reviso el chat a Rolando say buenas buenas ok nice en inglés we say hello hello we say in that way ok let us see now ok today we are going to talk about daily routines, activities practice this is class number 8 and we are going to start now yesterday we talked a little bit about this when we talk about daily routines we refer to different activities that we do in a day cuando hablo de rutinas diarias o actividades de rutina diaria me refiero a todas aquellas actividades de las cuales hablamos mencionamos el día de ayer referentes a el desarrollo de nuestras actividades en el día ya sea en nuestra desde el momento que estamos en nuestra casa hasta que regresamos otra vez i remember we talk about that but before to start talking about the new topic for today we are going to make a review what do you remember about the previous class que recuerda de la clase de ayer veamos que aprendió ayer usted usted me puede decir yesterday we talk about ayer hablamos acerca de y luego agrega lo que usted considere pertinente mencionar hola 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 Ahora es el momento para poder hacer un recordatorio de las cosas que vimos el día de ayer. Y estaba dándoles como una expresión de cómo pueden comenzar para decir que de qué hablamos ayer. Usted puede, por ejemplo, decir what I remember about the previous class is lo que yo recuerdo de la clase anterior es. Y usted comienza mencionando lo que usted estime conveniente. O lo puede también hacer así. Yesterday we talked about, ayer hablamos acerca de, y usted menciona los aspectos que usted considere. Les oigo. Brenda. Hello. Hello, Brenda. Yesterday we talked about, just or no question. That's it. Buen punto, Brenda. Okay, somebody else. I'm going to stop sharing in order to see your faces. Okay. ¿Quién más? ¿Quién más? Recuérdense, cámaras encendidas, señores, por favor. Así lo dice en Zafor, it's not my advice. Okay, Brenda mentioned that yesterday we talked about just no questions. Okay, what else? Oh, somebody wants to give me an example. O alguien me quiere dar algunos ejemplos de lo que vimos. Solo algunos ejemplos, no muchos. Okay. ¿No hay ejemplos? Y ayer vimos un montón de ejemplos. A lot of examples related with this topic. It's connecting, it's connecting. It's connecting. Azucena is there again. So, welcome, Azucena. Thank you. Okay. Okay, I need somebody else to tell me something related with the previous class. Brenda already talked about just no question. The topic that we started yesterday. Maybe some of you wants to give me an example related with this. Tal vez alguien me quiere dar algunos ejemplos relacionados a lo que ya Brenda nos dijo. Do you like pizza? 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 sin work to do okay yesterday club we talk en pasado we talk ahi esta don javier ignacio tambien min welcome don javier thank you so much creo que los que me hacen falta son los de la alcaldía la alcaldía de tacuba creo que son los que no están ahí me falta quien don hugo quien más doña reina baby quien más quien más patricia hi teacher okay hello hello yesterday we had a conversation about yes and no question okay that is important too okay okay i guess you already got some idea let me check out the attendants de me revisar la asistencia por favor adriana raquel adriana el 6 eso eso azucena 13 ya dijimos que sólo le vamos a decir a su centro estamos cumpliendo así es gracias brenda lisset solo brenda le gusta ya vi ya no le vamos a decir lisset tampoco solo brenda bueno si es carlos daniel no aparece don carlos here edgar rolando mire eduardo ernesto edwin giovanni lo que sucede es que está ahorrando datos y está de oyente lisa 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 because maybe it's busy doing something else ok sorry teacher pero sí me va a tocar estar así ok elia llanira presen ahí está doña elia muy seria está la niña elia amig emily sí no sé en el l de hoy hemos llegado e fátima anima ahí está farima elizabeth hernández river mire ella usa su nombre full ahí está hubo adilio rivas con estado un jugo javier ignacio javier ignacio m se me desapareció está usando la capa de harry potter ahí está javier ignacio 6 presen javier 6 presen diga presente activa el micrófono don javier activa el micrófono en la parte de abajo en la esquina del lado izquierdo creo que le aparece en el mismo lado ya no lo veo se me pierde aparece jocelyn ya jaira presenta esta mire con jose david reyes guzmán bueno no está don david no sé qué me le está pasando a donde y diana alejandra valencia presenta esta vez se da cuenta ayer trataron de contactar la ahora si hoy a las 9 23 pero las llamadas iban a buzón ya claro porque si tengo mi teléfono encendido todo el tiempo si el reporte que tengo por acá no sé quizás eh de seguro estaba en el en el basement de su empresa por eso ahí no entra la señal cuando está en la planta baja en la planta baja no entra señal y en ocasiones eso pasa si en la oficina no da todo ok marilena alejandra presenta esta marilena mauricio antonio mauricio beside patricia beatriz patricia beatriz presenti chero presenti chero ok ahí está la niña pati y reina isabel panameño de cerritos doña reina doña reina no la dejó a la alcaldía que le pasó y don rudy vladimir no aparece bueno vean antes de continuar con el tema a decirle aprovechen esta oportunidad si usted se va a una academia de barato va a pagar de 80 a 95 dólares mensuales y si quieren hagan como sólo investiguen por ejemplo en la academia europea en todas esas academias se van a dar cuenta cuánto es el valor si no más les 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 digo esto para qué para que como se llama tomen yo sé que la mayoría de los que están acá bueno todos han tomado muy en serio el curso y lo que estamos tratando de darles es precisamente un conocimiento muy eficaz al momento del desarrollo del idioma verdad entonces de aprovechar la oportunidad que se tiene que va a costar si va a costar pero así es todo lo que cuesta se queda lo fácil lo que fácil llega fácil se va y eso ya lo sabemos todos porque aquí estamos solo adultos y así es como no hubiésemos querido que aprender en bachillerato pero por x o y es no se pudo entonces ahora tenemos que hacerlo así es que yo le felicito a todos y a todas por ese esfuerzo que hacen y acompañado a su esfuerzo también está el mío para poderle brindar lo mejor posible y que puedan comprender y entender de qué estamos hablando ¿verdad? así es que por eso les he dicho siempre cuando haya una pregunta por favor write your hand and ask me the question ok ok let us continue then sigamos ok we already talked about uh the the previous class and today we are going to talk about uh at least a daily routine in english let us uh know the vocabulary first the third one the four word that we have here in this list is wake up okay repeat wake up 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 wake I take a shower. I have a shower. I have a shower. I get dressed. I comb my hair. I comb my hair. Okay, right here, in order that you understand, maybe some of you don't know exactly what is the meaning of each word, posiblemente algunos no saben el significado, voy a hacer algunos gestos in order that you can understand it, because I don't want to be translated everything, a fin de no estar traduciendo y que vayamos aprendiendo también a través de gestos y anemanes, I'm going to, may sonos then, and you are going to infer about the meaning, for example, the number one, wake up. Yeah, what am I doing? ¿Qué estoy haciendo? Despertando. Despertando. Ah, okay. Then, let me try to do that. Yeah. In my case, in my case, for example, let me show you here. In my phone, I don't know if you are going to be able to see it. I got my alarm here from Monday to Friday. I got my alarm at five o'clock in the morning. As soon as I listen it, I turn off my alarm. I turn off my alarm. Yep. I turn off my alarm. Okay. The next one, the next one, I get up. I get up. Levanta. Okay. I get up. I get up. I take a shower. I take a shower. Oh, I have, oh, I have a shower. Yes. Uh, what about this? Uh, I get dressed. I get dressed. Okay. I get dressed. I, uh, comb my hair. Okay. 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 Uh, I guess it's better if you get the meaning in that way. Porque así no se van a acostumbrar a traducir tanto, sino que vamos a ir infiriendo en los significados. Eh, vamos a leerlo una vez más, así un poco rápido porque es bastante largo el vocabulario. Okay. Repeat. Wake up. Wake up. Wake up. Wake up. Wake up. Okay. The next one. I, I turn off my alarm. I turn off my alarm. I get up. I get up. I take a shower. I take a shower. I have a shower. I have a shower. I get dressed. I get dressed. I, I comb my hair. I comb my hair. Okay. Shut the microphone. Okay, tan pronto dejemos de repetir, me, me, me cierran los micrófonos para que no haya, para que no haya interferencia. Okay, thank you. Listen to this word, hair. I, I comb my hair. Okay. Let us sit in the next, the next one, please. Okay. Now you can open your microphone and we are going to repeat. It's, I made breakfast. I made breakfast. I made breakfast. I made breakfast. 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 I made breakfast. I made breakfast. Okay, listen, 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 listen. Breakfast. 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 Okay, next. I eat breakfast. I eat breakfast Or I have breakfast I have breakfast I have breakfast Okay, I broke my teeth I broke my teeth I got to work I got to work Okay, listen, I got to work I got to work Jocelyn, dígame Teacher está compartiendo pantalla Sí No logro ver ¿Quiénes no me ven? Por favor, me avisan Sí, lo veo Mira Ok, permítanme Voy a detenerme y lo voy a volver a hacer Ya les dije, avísenme rapidito Porque si se me quedan en unas palabras Después nos cuesta Veamos otra vez ¿Me avisa, por favor? Sí Ahora sí ¿Y las anteriores no las vio? Sí, sí, la primera sí Ok Ok, repito de nuevo I got to work I got to work I got to work I start work I start work I start work At 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 Right here in the number It's variable Ahí es variable Porque puede ser que alguien entre a la 7 At 8 At 9 At 10 Ahí tiene que cada quien Utilizar lo que le corresponde ¿Sí? Ok, next I answer emails I answer I answer I answer Emails Emails Ok, ahora voy a cambiar la técnica Y le voy a pedir a Patricia Beatriz Que me lea todas las oraciones Las frases o oraciones que tengo ahí Patricia, por favor Ok I make a breakfast I eat breakfast I have breakfast I brush my teeth I go to work I start work at night I answer Emails I answer Emails 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 Ok, Doña Elia Yanira, por favor I make Breakfast I eat breakfast I have breakfast I brush 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 My teeth My teeth My teeth My teeth I walk Ponga la Perdón Ponga la punta de su lengua En medio de los dientes superiores e inferiores Y produce un sonido Teeth Teeth Exactamente Teeth Teeth Yes I go to work Ok I start Start Work Ok A Aquí solamente para dejar un dato En esta palabra no le pongan una E porque no tiene una E I start work at nine I I Start No, me le puso E I Start No I Start work at nine Excellent I answer Emails Ok Excellent Veamos a quien más puedo ver por acá Bueno, doña Adriana no le vemos, no la vemos Rolando Ok Go ahead I make breakfast I eat breakfast I have breakfast And I brush my teeth My teeth My teeth I brush my teeth My teeth 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 Como un sonido Teeth 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 Como cuando pone la punta de su lengua entre dientes superiores e inferiores y tira el aire hacia afuera Ok I brush my teeth Continue I go I start work at H Ok I answer emails You answer email Jocelyn and Yahaira, por favor I make No I make breakfast I eat breakfast I have breakfast I brush my teeth I go to work I start work It's night At 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 I start work At night I answer email I answer 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 Email Emails 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 Yeah, it's plural Emails 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 Ok Madeline Could you Could you do this Ok Ok I make I make Breakfast I eat Breakfast I have Breakfast I brush My teeth I go to work I start work At Nine I answer Emails Ok Ok Veamos Quien más Vemos Estoy viendo Pero no le veo El nombre Azucena Creo que es Sí Azucena ¿Estás ¿Estás Ahí? I make Breakfast I eat Breakfast I have Breakfast I brush My teeth I go to work I start work At night I answer Emails I answer I answer Emails Ok I answer Emails Yes Veamos aquí No he mencionado Ayúdenme Por favor He mencionado Primero Los que tienen Cámara Encendida Los que no Tienen Cámara Encendida Solo Levantenme La manito Ahorita Para irle Dando Espacio Ok Brenda Brenda Ah ya encendió No Ok Could you read it please Yeah I make Breakfast I have Breakfast I have Breakfast I brush My teeth I go to work I start work At six I answer Emails Answer 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 E-mail Ok Fátima I made Breakfast I eat Breakfast I have Breakfast I brush My teeth I go to work I start work At night I answer Emails Ok Ok Quienes me faltan Ok Vamos a hacer lo siguiente Porque el vocabulario es largo Quienes no leyeron en esta van a iniciar en la próxima diapositiva De acuerdo Liliana quiere leer esta diapositiva Si Ok I make I make My breakfast I make Breakfast Sorry Ok I eat Breakfast I have Breakfast I brush My teeth I go to work I start Work At A I answer Email Ok I answer 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 Email Answer Answer No Answer Si lo quiere De una así más americano Answer I answer Email I answer Email Ok 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 Let us continue With the next one Because we have A lot of Work Ok Next one I eat Lunch Repeat I eat Lunch I eat Lunch I eat Lunch I have Lunch I work On my Computer I work On my Computer I finish Work At Five I finish Work At Five I go Home I go Home Home I arrive I feed That dog I feed That dog Ok La última Para los que no tienen mascota No la tomen en cuenta Pero para quien tiene Si I feed That dog Significa Alimento Le doy de comer Al perrito Ok Rapidito Los que no leyeron El anterior Por favor Que quieran leer Me Ok Adriana I ate Lunch Eat I eat Eat I eat Lunch I have Lunch I work On my Computer I finish Work At Five I go Home I write Home I feed The dog Ok Solo en la anterior Como me la dijo muy rápido Aquí necesito que haya una separación I arrive Home I arrive Home Excelente Ok ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Nadie Ok Entonces voy a la que sigue ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Quién más? No Ok Ok Voy a mover un poco porque no veo la primera. No porque esté blind, sino que... Hay algo que me lo impide que pueda ver la primera línea. Ok, ahí está. Here we go. Let me get bigger. ¿Pueden verlo? ¿Pueden verlo? Yes. Ok, ok. Repeat. I cook dinner. I cook dinner. I eat dinner. I eat dinner. I have dinner. I have dinner. I watch TV. I watch TV. I read a book. I read a book. I go to bed. I fall asleep. I fall asleep. I fall asleep. Yeah, it's the last one. Ok, who wants to read it? Microphone, microphone, microphones. 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 Ok, if a volunteer wants to read it, un voluntario que quiera leerlo, por favor. Yo. Ok. Tell me. I cook dinner. I eat dinner. I have dinner. I watch TV. Watch. Ok, ok. Ahí hagamos un alto. Listen, listen, listen. Watch. 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 I watch TV. I read a book. I go to bed. I fall asleep. I fall asleep. I fall asleep. Sí, aunque hoy, bueno, en el caso nuestro, los que trabajamos mucho todo el día, así como usted, este que les habla, no nos vamos a la cama y nos quedamos ahí una hora viendo TikTok, Facebook, y bueno, I don't know. I don't know, maybe you, you do that, but, well, some of you, maybe, in order to relax, but suddenly you fall asleep. De repente el teléfono para allá y usted para allá. I don't know if something happened there, pero los jóvenes, ellos se van para la cama, pero no a dormirse, sino que a seguir como luciérnaga, este, cubiertos y siempre con el teléfono. But not in our cases. Ok, somebody else wants to read it? ¿Alguien más quiere leer? No? Yes, teacher. Ok, Edwin, Edwin, Edwin is there. Sí, yo. I cook dinner, I eat dinner, I have dinner, I watch TV, I read a book, I go to bed, I fall asleep. I fall, fall asleep. Fall, fall asleep. Fall asleep. Fall asleep. Fall asleep. Caigo dormido en los brazos de Morfeo. Ya saben quién es Morfeo, ¿cierto? Ah, ok, tengan cuidado con el esposo si le dicen me voy para los brazos de Morfeo. ¿Y quién es ese le vas a decir? Sí, yo no sé, no sé, teacher, no sé quién es. ¿No sabe quién es Morfeo? Te estoy corto sobre eso, no sé. ¿El dios del sueño? Mi dios. Ok, let me show you some pictures in order that you get, maybe you have some doubts. Tal vez tiene alguien alguna duda de alguna de las que ya vimos. Right here you can see some pictures, wake up, get up, take a shower, I get dressed, con my hair, I have breakfast, I go to work, I start work, I answer emails, I have lunch, I finish work. I arrive home, I feed the dogs, I cook dinner, I have dinner, I watch TV, I go to bed and I fall asleep. Ok, that is our daily routine. No vemos, eso es en forma general. No hemos incluido actividades que usted hace específicas en su trabajo. Solo hemos mencionado dos que tres cosas. Let me see what else we can have it here. Veamos qué más podemos ver por acá. Ah, ok, I'm going to show you this. Voy a mostrarles esta. Because I need you get a good vocabulary. Necesito que ustedes se armen de buen vocabulario. Porque you are going to know it. Ok, let me show you what I'm going to do. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a ir cerrando, la que ya no vamos ocupando, porque tengo muchas abiertas. Vamos a cerrar esta ahorita mismo. Ok, I got it. Let me see the next one that we're going to see is this. Can you see it? ¿La mira? ¿Sí? Yes. What do you do every day? On Monday, I... According to the picture, what can you tell me about? De acuerdo a la imagen que me pueden decir, que es lo que se hace el lunes. ¿Empieza? Oh, creo que sí. But talking about this one. No se milla. On Monday, I sweep the flour. You know? Sweep the flour. What is that in Spanish? ¿Qué es eso de sweep? Sweep is this. Lavar el piso. No. Sweep. Barrer. Yes. Ok. On Tuesday, I mobbed the flour. Microphones. 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 Ok. Read it. On Tuesday, I mobbed the flour. Can you repeat, please? On Tuesday, I mobbed the flour. Lean, por favor. Repitan, por favor. On Tuesday, I mobbed the flour. On Tuesday, I mobbed the flour. I mobbed the flour. Ajá. I got you. Los atrapé. Tuesday. 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 Ajá. Ok. On Wednesday. On Wednesday. On Wednesday. On Wednesday. On Wednesday. Wednesday. No, 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 no. Wednesday. 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 I wiped the table. I wiped the table. ¿Qué es eso? ¿Limpiar la mesa? I clean the window. Obligadamente creo porque está llorando. Algo le hizo. On Thursday, I clean the window. On Thursday, I clean the window. On Thursday, I clean the window. I clean the window. Yeah, it's different. Thursday, Thursday. On Thursday, I clean the window. Okay, on Friday, I made a bed. On Friday, I made a bed. I made a bed. Good, come on. Yes, on Saturday. On Saturday. I wash the dishes. I wash the dishes. Okay. On Sunday. On Sunday. On Sunday, I. I wear the plants. I wear the plants. I wear the plants. Vean, 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 vean el vocabulario que les voy presentando para que después lo utilicen. Algunas de esas actividades ustedes las hacen. Al momento de hablar de su rutina diaria, you are going to use it. Okay, let me see what else. Okay, right now it is different. Ahora ya no usamos I, sino que vamos a hablar de él. On Monday, he sweeps the floor. Okay, see the inflection here. The letter S, because we are talking about he. Estamos hablando sobre él. Por eso lleva el inflection. Le agregamos S al verbo. On Tuesday, he mops the floor. Tuesday, he mops the floor. Okay, on Wednesday. On Wednesday. He wipes the table. He wipes the table. No, no, the bed. Ok, aquí no bit, es bed, bed, bed. Sí, no bit. On Saturday, he watches the beaches. He watches the beaches. On Sunday, he watches the plants. Ok, let us see this one. Ok, now it is your term. How are you going to create this sentence? ¿Cómo va a crear usted esa oración? 170. ¿Cómo sería la respuesta? Cleanse the toilet. Sí. Es el mismo, pero lo acabamos de comprar con Lola. Pero lo compramos en 160. Microfón. Sí, veamos otro. Creo que sería, bueno, poniéndole un día, por ejemplo, Monday, please, the toilet, esa palabra no la puedo pronunciar. Toilet, toilet. Toilet. Sí, pero en el para referirse a él, ¿cómo va a decir? He cleaned the toilet. Ah, he cleansed, he cleansed the toilet, ok. Ok, what about the next one? Póngale cualquier día que le guste. Raise, raise the leaves. Raise the leaves. Raise the leaves. 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 Sí, ¿qué hace con las hojas? Eso es el significado del verbo raise. Ok, what about the next one? On Thursday, he... She... She... The... Furniture. She... Das. Das. I don't know. Das. The furniture. Yeah, das. Exactly. Desempolvar. Desempolvar. Porque das es una... Es polvo. Hay una canción que se llama Das in the Wind. Polvo en el viento. ¿La han oído? No. Debo haberla escuchado, no sé si me estoy equivocando. No, no estoy equivocando. Esa debe de ser. Ok, and the last one. Tastes out the trash. Tastes out the trash. Tastes out the trash. He takes out the trash. He takes out the trash. On Saturday, he takes out the trash. El día sábado, él saca la basura. Ahí está. Ok, what about this one? He, she, tell me. ¿Qué día lava el carro? Tastes out the trash. T-shirt. Perdón que me saqué la clase, pero creo que es esta, ¿verdad? Yeah. Ahí está. Das in the wind. Se emocionó. Sí, 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 es que ya. Ahí está. Le recomiendo, bueno, luego, cuando terminemos el ejercicio, le voy a recomendar algo. Ok, but I need that you create this sentence. Necesito que creen esta oración. Talking about the fact picture. Alguien, alguien, rapidito, por favor. He washes the car. Veamos si es he o es she, de acuerdo a la imagen. He. ¿Será he o será she? Bueno, dejémoslo en he. He. He washes the car. He washes the car. Ok, what about the next one? Set the table. He's at the table. Ok, ok. Él, 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 él. Ordena la mesa. Es decir, pone los platos, cucharas, everything. What about the next one? Irons, the clothes. Sí, sí, iron the clothes. Ah, ok. Ahora. Every day. Every day. Every day. And the last one. Dry the clothes. He or she? Sí. Sí. Ok, she dries the clothes. Y lo hace a la naturaleza, Mith. Veamos, alguien está escribiendo. Lo siento, no me sirve la señal, dice. Hace rato Castro. Ok, puede hacer una screenshot para que tenga, porque después va a usar usted todo eso. En su rutina, usted me va a incluir muchas actividades que usted hace. Ok. Ok. Ok, era el final. As you can see, today I've been giving you a lot of new vocabulary. Maybe for some of you it is new. And maybe for some of you, you already know. And what you are doing is just remember it. Para algunos es nuevo, para otros solo están recordando el vocabulario. Entonces dicen, no, eso me acuerdo que lo vi hace tanto tiempo. Bueno, ahí está la memoria. Luego, me acuerdan, les voy a compartir esa presentación para que les quede el vocabulario por ahí. Oye. Bueno, veamos el tiempo en el que estamos. Todavía seguimos en Control-Crafts. Ok, here we go with this one. Bueno, aquí necesito que participen. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué me salió eso tan pequeño? My goodness. Ok, let me fixe. Déjeme arreglar esto, porque no sé qué le pasa. Se me ha puesto en huelga. Ups. La energía acaba de hacer un parpadeo. Esperemos que no nos abandone. Permítame un segundo. Ojalá que no nos deje la energía ya, ya. Dos veces me ha avisado como que se quiere ir. Yo le digo que no se vaya. Que nos aguante. Gracias. Estoy cerrando. Tengo tantas cosas acá. Ok, here we go. Ok, in this one you are going to practice. Let me try to show you in a, in a, in a, in a biggest way. Ok, uh, right here is a listening practice and daily routines. We go to school by bass in this case, uh, in, in your case, you say that you go to your work by bus or maybe by car. I don't know, I don't know, I don't know, I don't know, I don't know if you can, can read it right here. I don't know, I don't know if you say that you are going to, with the word that we have here at the right, you are going to create the sentence according to the picture. Con todas las palabras que tenemos ahí, lamentablemente ustedes no pueden manipular para decir, eh, voy a tocar esta, esta, para crear la oración y luego vamos a checar a ver si es la correcta o no es la correcta. ¿Qué palabra sería primero? Which word is, uh, the first one? Own. Excuse me? ¿Cuál sería primero? He. Ah, this one. He. Okay. The next one. Vamos, vamos. ¿Será gets o será otra? Vaya, les voy a, les voy a dar, eh, les voy a dar una pista. Les voy a poner el audio para que vean cuál oración es. Ups, permítanme que se pasó a la siguiente. Ah, ok, ahora creemos la oración. ¿Qué palabras son? ¿Qué palabras son? ¿Qué palabras son? Ya tenemos aquí. ¿Cuál es la que sigue? ¿Cuál es la que sigue? Wanks, wake, wake up. Wake, wake up. Early, I guess. Yep, let us check up, check up. Ahora checamos a ver si estamos en lo correcto. Ah, he wakes up very early. Nos hizo falta el very. Ok, repítala. He wakes up very early. No les oí. He wakes up very early. Sí. Ok, escuchen. He wakes up very early. He wakes up very early. No, no, no. Very early. Very early. Ok, en la próxima yo elijo quien crea la oración porque necesito que practiquemos. Ok, déjame ver. Liliana Valencia, would you like to do it? Vea la imagen, vea la imagen. Hello Liliana, are you there? No, no me responde, no me responde. She's there but she works. Ok, she? No, no, no. Liliana. Aquí estoy. Ok. Liliana, Liliana. Tell her. Which one is the first word? ¿Cuál es la primera? According to the picture, de acuerdo a la imagen. ¿Cuál es la primera? She. Ok, ya tenemos she. Next. Washes. Excuse me? Washes. Ok, washes. Washes. Eh, wash. No sé qué se hace. Face. Face. ¿Y de quién es la face? Hair. Hair face. Hair face. Veamos a ver si eso no es. Veamos si bingo o no bingo. Ah, ok. Perfect. Read it. Read it again. Léala, por favor, William. She washes her face. She washes her face. Ok. Ok, next one. What about this one? Brenda. I know you are eager to do it. Brenda. Hello. Quiero ver. She. No. Your breath. Ok, you say she. I don't see she here. No veo she aquí. I know. Yeah, yeah, it's here. You say she. Ok, it's there. Sí. Por un niño, no sé. She. Me. ¿Qué está haciendo en my mind? Comiendo. Ah, entonces, ¿cuál es el verbo comer? Ya lo vimos. Bread fast. Bread fast. ¿Sabes qué está? ¿Qué está haciendo? Sí. Ok, le vamos a ayudar. Es que no alcanzo a escuchar los audios. ¿Puedo oírlo o no? No, no. Se escucha bien suave. A ver si no se oye. ¿De veras? ¿No se oye? Sí, de verdad. No, es que se escucha bien suavecito ya. Se escucha bien bajo. Déjeme ver qué pasa. Aquí voy. Otra vez. Veamos. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? He has cereal. Ah, ok. He has... He has... He has... He has... He has... Ok, let us check out. Ok, now read the sentence. Yes. He has cereal. He has breakfast. He has breakfast. Porque no era, no era she, sino que es he. He will. Ok. Vale, necesito que todos se involucren y que todos participen. Para eso traigo 20. Pensando en todos. Ok, next one. Who wants to do it? Está fácil. They. Ok, let me do it. Let me do it. They. Brush. Brushes. They brush or brushes? Brushes. Brushes. ¿Por qué? ¿Por qué esta? Pregunta. Porque ellos. Ah, pero entonces, ¿cuándo es que yo llevo inflection de la E y la S? Voy a ponerlo, pero mire. Ah, they brush. Ok. Then, después de eso. They. They. They're. 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 They're good. They're good. Ojo. Para quien dijo tú, mire lo que va a pasar. Porque ese es singular y el plural sería this. Ok, oigamos. They brush the teeth of the breakfast. Listen. Listen again. They brush the teeth of the breakfast. They brush. Their teeth after breakfast. They brush their teeth after breakfast. Ellos cepillan sus dientes después del desayuno. Bueno, déjenme ver si puedo ya dejar de usar el. ¿Me voy a o no me voy a o no me voy a? No. Yes. Oh, ok. Yes. Ok. So, ya va a la lluvia. Ok, let's do the next one. What about that? Who wants to do it? No. Ok, volunteer, please. Un voluntario, por favor. Recuerde, la oración comienza primero con el sujeto. He. 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 Lástima que no pueden ustedes ir seleccionando porque aquí están un montón de distractores. ¿Será este? ¿Será este? Ok, listen. Ah, we missed the word, the, the, this, always. No se escuchó. ¿No? No, nada. Se escuchaba cuando usted tenía... Ahora no se oye. ¿Sí? Sí. Déjeme darle más volumen. Me está dando aquí un problema del micrófono. Ok. He always calm his hair. Ok, una más. What about this one? ¿Qué está haciendo él? Observe it. Take a look at the picture. The dress. Ah, entonces, how you are going to start a sentence. Sí. Como... He. He. Dress. 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 Yeah, but something is missing there. Dress. Dress. Tenemos muchísimas, pero déjeme checar otra vez la asistencia para ver si alguien más apareció. Adriana, ¿is ahí? Sí. Blanca, ¿susena? Presente. Brenda Lisset. Present. Pablo Daniel. Edgar Rolando. Present teacher. Rolando, ahí está, Edgar, Edgar. Present teacher. Eduardo Ernesto. No apareció. Edwin Giovanni. Está oyente, Edwin. Edwin. Elia. Present. Present. Emily. No la vi hoy. Fátima. Present. Hugo. Javier Ignacio. Javier se conectó dos veces y de ahí no apareció. Jocelyn. Jocelyn. José David. No apareció. Liliana Alejandra. Present teacher. Present teacher. Marlene. Present. Mauricio. Mauricio. Present teacher. Reina and Rudy. No está Rudy. Se nos perdió Rudy. Okay, hold on a second. Let me stop presente. Teacher, aquí estoy. No sé si me. Se me mencionó. No, no, no. I don't remember. I don't remember. Yes, I mentioned your name, sir. Sorry, teacher. Es que se me está saliendo y entrando porque ahorita viene un mega tormentón. Ah, sí, es posible porque acá ya, ya comenzó a bajar la lluvia y ahora les corresponde a usted ahí. No es posible que solo a mí, sino que también a ustedes. Teacher, también Edgar Rolando cuando lo mencionó, no, no alcancé a abrir el micrófono a tiempo. Ah, Edgar Rolando cuando se había quitado como a las ocho o se quitó, pero. Arias. Ok. Ok. As a matter of fact, I have another activity to do. Tenía otra actividad interactiva que hacer, pero el tiempo veo que quizás no va a ir dando porque necesitamos. Bueno, let us try to do it, pero necesito participación activa. Porque si no participan, entonces no da sueño. Y aquí no se trata de dormir, se trata de despertar. Ok, take a look. This is a routine. What we are going to do is spin the wheel and make the sentence. Vamos a spin the wheel. Le vamos a dar vuelta la ruleta. Y de acuerdo a la imagen, usted va a crear la oración con las rutinas que hemos visto. Ok. Alguien me levanta la mano y me dice a mí, I want to try it. Nadie quiere. Ok. I'm going to spin the wheel. Y tal vez cuando usted ya vea la imagen, dice sí. I'm going to do it. Ok. It's there. Ok. ¿Qué actividad es? She wake up. Podría ser. Ok. Let us find out. Veamos a ver si es o no es. She goes to bed at half past night. We need to take into account the watch, too. Tenemos que tomar en cuenta también el reloj que tenemos ahí. Ok. Let us spin again. Ah, it's the same. Let me try again. I need to move right here, I guess. It's going to be... Maybe because I shake it. No, I was trying. No, I got in the last one. That is the reason why I have to put it here. Yes, it is. Here we go again. I'm sorry. Ahí está. Ok, now I'm going to spin. Take a look at the time in the watch. Vean el tiempo en el reloj. And based on that, you are going to create the sense. Pasar en eso, van a crear la... la oración. Ya, con todo el vocabulario que les dí a eso, ya deberían de crear la oración. He got to sleep at seven. Hmm. Set up. Another option. Otra opción. Ok. Por el tiempo, chequemos mejor. He gets up at seven o'clock. Se levanta. Él se levanta a las siete. Ok. He watches TV at nine o'clock. Ok. Ok. Let us check. He watches TV at nine o'clock. Ok. Good. Take a look at the time. Take a look at the time here. I'm going to note here. Ok. Ok. It's... Ok. Ok. a qué hora 15 7 15 o'clock 7 15 o 8 part 7 whatever in the way they want to say a part 7 yes and the last one because we need to do something now what is that he or she he 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 gets dressed pick a dress the quarter to 8 ok I'm going to stop here voy a detenerme acá hoy sí han visto mucho populario and now I need that you get in the material todo está relacionado con el material ahora en la actividad 2 nos pide ask five classmates about their daily routine at work then share the information to see different paths but what we are going to do is going to be different aunque acá lo que nos manda es porque para hacer las preguntas let me try this is your book on page number 25 well I guess it's better if you create your daily routine first and then we can do it this activity but it's up to you if you want you can ask some question and you need to put the name of your classmate right here and some activities but based on that what you need to do is ask some questions para eso necesitamos hacer algunas preguntas por ejemplo does Antonio ask for assistance every morning para hacer el uso de las question but I guess I'm going to stop here according to the time that I have I'm going to give you like 10 minutes and you are going to create your own daily routine les voy a dar un promedio de 7 a 10 minutos pero ustedes van a crear su propia rutina ¿cómo van a hacer? por ejemplo you are going to say I wake up at yo me despierto a tales horas I get up usen el vocabulario que ya les di previamente y ya luego cada quien va a compartir su rutina ¿me comprenden? yes ok if you can do it in your computer if you have si lo pueden hacer en su computador o si para poder compartir la página también lo pueden hacer al momento de hacer lo suyo usted solo proyecta lo que ha escrito y ahí lo vamos viendo ok start working on it comience por favor use todo el vocabulario necesario que usted considere de lo que ya vimos hay algunas opciones que no las incluimos ahí for example I start working si I start working in my case I start working I leave my house at 6 30 am I arrive to my job early and I start working at 7 yo comienzo a dar mi rutina ahí no he mencionado algunas cosas a que horas me he go a ducha a que horas tomo el desayuno usted incluye lo que aprendió hoy para hacer su rutina por favor ok comience gracias Gracias. 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 el video, un poco tiempo. ¿Quién quiere compartir pantalla? ¿Hola, hola, hola? O quizás alguien quiere leerlo, su rutina. Por favor, Patricia. Patricia. Okay, teacher. I get up at half past six. I take a shower after getting up. I work at eight o'clock. I finish work at four o'clock. I go to the gym at five o'clock. I go to home at six. I start English class at eight o'clock. I sleep at 11 o'clock. Okay. Thank you. Okay. Good. Nice. Okay, somebody up? Yo, teacher. Okay, Liliana. First, I wake up at 6 a.m. And then I take a shower and brush my teeth. And usually I don't have breakfast. Then I drive to work and start my activities in the office. Okay. And finally I return to my home. And that's it. Okay, thank you. Somebody up? Richard. Fatima. I did it at five. I have breakfast at seven. I work at nine. I do a sport every day. I sleep at 11. At 11 p.m. Okay. I sleep at 11. Okay. Thank you. Somebody else? Who else? Who else? Madeline. Okay. I wake up at 6 a.m. And when my alarm goes off, then I get up and I take a bath. Later, I get dressed and I start to prepare my breakfast and my lunch. I usually have breakfast at home before going out to take the bus to job. And I take the bus and go to work at 8 a.m. from Monday to Saturday. Okay. Thank you. Azucena? Yes. I wake up at 5 a.m. I go to work at 6 a.m. I go to work at 6 a.m. I already had my work at 8. I have a snack at 9 in the morning. Take coffee. Okay. A coffee break? Coffee break. Coffee break. I go home at 5 in the afternoon. And finally, I sleep at 11 o'clock. Okay. Finally. 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 Okay. I go to bed at 11 o'clock. O'clock. Okay. Okay. Thank you very much. Somebody. Who else? It's now. It's now. It's now. I have a book at 5. I take a shower at 5-4. I have a bracket at 6. I work at 8. i do my um and do and do my home for six i work at eight yeah i work at eight eight no eighty porque ya eighty sería ochenta si es eight ok son variados ¿quién más? aprovechen que son pocos hoy es cuando más tienen que participar todos me ok yoselin i get up at 5 30 a.m i i wake up five six i get up six a.m i take a shower i i get up dress i have breakfast breakfast i go i go to work i finish work i eat cinco five p.m i go home i cook dinner i watch tv i eat recipe english glass i will brush later i go to bed and reds i go to bed bed i go to bed i go to bed si algo que vi que se como que se me confundió fue entre get dress en get up get up es levantarse get dress vestirse i get up wake up despertarse ok pero están muy bien muy bien ok ¿alguien más? son variados excelente roland every day of the week i wake up at six in the morning then i take a shower and get dress i eat breakfast at seven i start work at eight then i finish work at four and arrive home arrive home at five to rest i arrive home i get back home also you can say in that way too i i como i i go back home i go back voy me regreso a mi casa ok i go back home at five o'clock in the afternoon ok son variados son variados ¿quién más? ¿quién más? a todos les estoy dando oportunidad no quiero que al final vayan a decir no fíjense que el teacher solamente a los mismos les daba la oportunidad de hablar y a mí nunca me dejó porque después se hace una encuesta sobre mi trabajo ¿no? ok son variados ¿alguien más? si no pues paso a la lista time is over now ya llegamos al final del tiempo establecido nos hicieron falta varios por ejemplo a Erwin no lo oí con su rutina yo teacher ahorita ahí está Erwin estaba pensando si lo había hecho bien ok y antes de que nos vayamos en español les voy a decir les voy a dejar de tarea que traten de manejar esa rutina ya sin sin el cuaderno tratemos de manejarla así porque al final eso es lo que se busca que when you speak English with somebody you don't need to have any paper in your hands but of course it is a process you are starting this module yo sé que es un proceso que vamos iniciando pero yo de una quiero ya enfocarlos en la parte de speaking que se vayan manejando todo ese vocabulario ¿sí? y cuando alguien le pregunta what do you do at 10 o'clock on Monday ¿qué haces los días lunes a las 10? ah y usted se va a acordar la rutina ¿sí? Edwin yes I wait oh that permítame voy a revisar otra vez lo del micrófono ok tranquilo Edwin quienes no participaron hoy les voy a pedir que lo hagan al inicio de la clase de el día de mañana ya estamos sobre el tiempo solo paso lista de acuerdo a la lista el día de hoy le corresponde el 1 a 1 a doña Elia y a mira canizales ok Adriana Raquel present ok Azucena present present excel Brenda Lizette present present Brenda Brenda ahí está ahí está se nos quedó bien callada no nos quiso dar su rutina mañana le toca entonces no se me va a olvidar ¿quién más seguiría a Carlos Daniel it's not here Edgar Rolando no present ahí está ahí está ahí está ok Eduardo Ernesto Edwin Giovanni present teacher Elia Yanira present Emily Fatima present Hugo Hugo Javier Ignacio entró dos veces y ya después no lo vimos Jocelyn Yajaira present ok José David it's not here Liliana Alejandra aquí estoy Liliana is there let me see yeah you see I'm here yeah yeah I got I got Marilyn present ahí está también Mauricio Antonio it's not here Patricia present teacher thank you Reina Isabel and Rudy Vladimir Serón Santos ok time is over what can you tell me now at the end of the class any comments any questions any questions alguna pregunta comentario ahorita que ya nos vamos les oigo no bye boys ok then I hope to see you tomorrow good night bye tomorrow good night sure bye good night bye bye you okay okay ok el 1 a 1 es precisamente un aproximado de 10 minutos en los cuales usted si tiene algunas dudas referente a algún tema que hayamos visto usted puede hacer la pregunta respectiva para poder tener claridad sobre la duda que tiene o las dudas que tiene si es que le oigo ok este fíjese de que lo creo que en la clase pasada antepasada es que quizás no comprendí bien porque cuando hice la actividad todas las las preguntas valieron malas la respuesta ok este ahí en la plataforma si y vamos a esta vez puede el do verdad si yes no question perdón fue sobre el yes no question este entonces no sé ahí era de como yo lo que hice como reorganizar las preguntas pero todas malas no sé cuál era la dinámica que teníamos que llevar en la plataforma ok déjeme ver primero se acuerda del número del ejercicio el 6 sí un segundo bueno Gracias. Gracias. Las afirmativas y las negativas. Pero es la tarea número seis. La que nos correspondía entregar ayer. Ahorita le digo. Bueno, seis. Ah, lo que le pide en el seis es diferente. Se lo muestro. Ok, ahí está. Como quien dice que va a ordenar las palabras para hacer oraciones positivas o negativas. Asegúrese de comenzar su oración with a capital letter and type a period at the end. ¿Qué es lo que dice? Que se asegure de comenzar su oración con letra inicial mayúscula y ponerle un punto al final de la oración. Quizá por eso es que molestia. ¿Quién? Porque en la primera le puse ahí sleep at night. Nada más que sí la inuncie con mayúscula pero no le puse el punto al final. Ah, ok. Ahí está. ¿Y será que ahorita puede accesar? Sí, aquí estoy en la plataforma. Ah, ok. Resuelva y me dice si acertó o no acertó. Tomando en cuenta las instrucciones que le acabo de decir. No, 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 no. ¿Y le doy enviar nuevamente? Sí, para ver si está bien. Solo la primera me salió buena. Ah, ¿le salió bien? Solo una. No, es que tenía que corregirlas todas. Ajá, sí las corregí, nada más que esta quizá está mal formulada. Ah, ok. Pero ya tiene una idea de cómo hacerlo. Sí, ya, 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 ya comprendí porque yo no comprendía porque a mí todas me habían salido malas porque por lo general, bueno, empecé sacándome un promedio de seis. Sí. Y, y, bueno, los últimos que he resuelto de ocho. Entonces, estas todas me han salido malas, pero sí, hoy ya. Ah, ok. The number two says, worst factory he in a. Acuérdense que primero va el sujeto, después va el verbo, y después va el complemento. Ajá. Ahí primero iré a he, word. Ah, ok. Ajá. Ahí in. Ahí in factory. Ajá. Sí. Bien. Pero me salió mal. Algo, algo no tiene, quizás en la palabra worst no le puso la S. Worf. Sí la tiene, word. In, a, m. Bueno, debo de revisarlas entonces. Worf. In, a, m. Después de word iría la A, ¿verdad? Y después in factory. Haga la prueba, haga la prueba. No se olvide del punto. Bien, creo que eso era, eh, de las preguntas que tenía, y, bueno, de, creo que cuando inicié, bastante, sentía bastante difícil, pero creo que a medida va avanzando el curso, pues no es que se lo sienta fácil, pero siento que me familiarizo un poquito más. Ok. Y, pues, gracias porque siempre nos tiene la paciencia, ¿no? Y, bueno, el tema que acabamos de iniciar este día creo que es muy interesante, el tema de las rutinas y, pues, ya entrar el tema también de los, de las horas y tema de los números, ¿verdad? Sí, es importantísimo saberlo porque eso se usa bastante. Sí, que me alegra que, que, que haya comprendido y que, y que el curso le sea de satisfacción, que ese es el objetivo. Claro, por supuesto que sí. ¿Verdad? Ok. Sí. Si ya no hay más preguntas, entonces. Gracias, gracias. Thank you very much for your time, and I hope to see you tomorrow. Good night. Good night. Ok, bye. Bye. Gracias.